Pablo Echari sobre una posible postulación de Marcelo Tinelli, le falta toda una vida. El actor fue bastante contundente ante la posibilidad de que el conductor se meta de lleno en la política nacional. Además, eligió entre Tinelli y Mauricio Macri. Faltan pocos meses para las próximas elecciones presidenciales y distintas personas de los medios de comunicación siguen expresando su opinión ante posibles candidatos. Pablo Echari fue uno de los que se sumó al debate de la situación económica actual, las caras nuevas, en la política, y su rol como ciudadano. Estoy con tristeza. En algunas cuestiones económicas con la tristeza de haberlo visto hace mucho tiempo, como ese golpe directo hacia Elizabeth que estaba cantado, dijo el actor en diálogo con intrusos. Pablo Echari y Marcelo Tinelli, le falta una vida. Captura, América, además, en ese sentido agregó, con lo de la justicia estoy impactado por el nivel de verosimilitud de lo que está saliendo a la luz. Y también de oposición y pelea, con respecto a las posibles postulaciones de caras nuevas para las próximas elecciones, como por ejemplo Marcelo Tinelli, Pablo Echari expresó su opinión, «Está bien que la gente se juegue en la política, que se comprometa. No lo veo a Marcelo Tinelli como alguien que pueda venir a aportarnos una llave de crecimiento y desarrollo», dijo el artista. Natalia Oreiro rompió el silencio y contó cómo quedó su relación con Pablo Echari con respecto al conductor. Echari manifestó que no lo considera un «estadista», como la expresidenta, «es más un armador político y no lo veo un estadista. Veo otra gente en ese rol, como Cristina Kirchner, y a Tinelli me cuesta ponerlo a la par, y cerró de manera contundente, le falta una vida. Es un maravilloso conductor, pero, cuando el entrevistador le consultó entre Tinelli y Mauricio Macri, Echari respondió sin tapujos, «el hijo a Tinelli». Concluyó en la nota, «prefiero ser un ciudadano que habla de política con los que tengo alrededor», video, América. ¡Suscríbete!